sí sí te entiendo sé que bueno que han salido rumores se saldrán de todas formas y bueno yo lo único que sé que estoy tranquilo que bueno que tengo contrato hasta 2015 y aquí me siento muy a gusto sí por supuesto yo sé que he empezado aquí desde pequeño voy creciendo aquí y espero hacerme y crecerme aquí no hombre lo primero para un central que pague en 30 ya te digo yo que no hay ningún equipo que pague y luego ya segundo pues bueno yo siempre lo he dicho que estoy muy agradecido a la real que estoy me siento me ha gustado aquí con todos que bueno que mi casa siempre ha sido esta y ya te digo que para sacarme aquí sería muy difícil sí hombre que la gente esté preocupada al final quiere decir que quieren que me quede que están contentos con conmigo y bueno eso para un jugador pues ya te digo que escuchar eso para mí pues es algo bonito y al final que sobre todo que te da mucha fuerza aunque estén contigo todos con saliendo y llorente y javi martínez el aleti tiene un gran equipo no ha empezado bien la liga el año pasado tampoco empezaron y mira y mira al final como terminaron en liga pues pues normal y pero mira dónde llegaron no y bueno cuidado con el aleti que siempre empieza mal y luego sorprende sí a ver este año ha habido gente nueva que ha venido pero todos los demás somos los mismos no sé que bueno que tenemos un gran equipo que podemos hacer cosas bonitas y yo creo que bueno que el aleti ahora mismo no está no está no está bien no se encuentra cómodo en el campo y nosotros en cambio si no ya se verá cuando nos enfrentamos y qué es lo que pasa no nosotros estamos muy tranquilos tenemos ese buen rollo que al final un vestuario necesita y no la verdad que aquí no hay nada de la depresión y nada del estilo que nos afecte y de momento estamos estamos a gustos y esperemos estar así no hombre espero que si no aquí el que más ganas tiene de jugar soy yo de momento lo estoy llevando bastante bien cada vez voy teniendo menos molestias y y bueno espero que no me dé más guerra y puede estar este fin de hombre si no al final la espalda hay que cuidarlo bien sé que a lo largo del tiempo también me seguirá amonestando no como es normal y bueno espero que no sean esas molestias como las las que tuve por ejemplo en italia y bueno espero que esto esto vaya mejor sí sí por supuesto nosotros volvimos de mallorca además en liga también perdimos tenemos esas ganas de ir de ganarles allí ellos en casa y igual venir con los tres puntos que al final pues el año pasado nos quedamos ahí fue un chasco la verdad para nosotros también nos dolió mucho y espero que este fin de ganemos y volvamos con contentos pero y i i Gracias por ver el video.